Muy buenas tardes con todos, reciban un cordial saludo, esperando que me disculpen por el tiempo de conexión para la transmisión de la siguiente clase, por cuestiones de lo que el internet está medio lento y no tuve internet casi toda la mañana, he estado como que insistiendo a que me ayuden con las conexiones por acá, entonces ese es el motivo que no me he podido conectar, espero que me disculpen, me sepan disculpar por favor, por el tiempo ya son 20 minutos que nos hemos tomado casi en conectarnos, sí, esperaría de la manera más, como se diría, sincera, que me disculpen, sí, un saludo cordial para cada uno de ustedes, para el doctor Edgar Palomeque también, presidente de la Casa de la Cultura, así como también para sus funcionarios, un saludo cordial a cada uno de ellos. Para mis estudiantes igual, un saludo grande, Darío, Emilio, para Jennifer, para Diana, para Micaela, sí, también un saludo para Jeremy, un saludo igual para David, para Antonella y sí, para algunos otros estudiantes más, que si es que no les he nombrado, me disculpo, sí, he revisado los trabajos de cada uno de los estudiantes, el día de la clase de hoy era introducción a la pintura, por la razón siguiente de que recordemos que nosotros tenemos las clases lunes, miércoles y viernes de 3 a 5 de la tarde, pero las transmisiones tenemos una vez a la semana, que son los días miércoles de 4 a 5 de la tarde. He tenido algunas sugerencias, algunos comentarios de los padres de familia, de que casi no han entendido sus niños y los jóvenes relacionados con las clases, me han pedido que haga un refuerzo nuevamente relacionado con la introducción del dibujo, entonces por ello yo he preparado unas diapositivas para que más o menos puedan ver y puedan tener algo de idea con lo que nosotros estamos, digamos así, trabajando. Sí, relacionado con el paisaje, me han enviado los trabajos y han estado interesantes, me ha gustado la forma de la técnica, de cómo han manejado con los lápices, sí, pero me comentan los padres de familia que se les ha generado problemas por la razón siguiente de que todavía dicen que es muy pronto, como que me estoy acelerando mucho en el aprendizaje, entonces por ello les pido disculpas, sí, y vuelvo y repito, si es que hay de, si es que es de repetir, pues se repite la clase, no hay ningún problema, sí, por ello espero que al resto de padres de familia que no se han comentado y al público en sí que vean las transmisiones en vivo, que me sepan disculpar por lo que voy a repetir relacionado con la introducción al dibujo. Sí, otra de las cosas, también me han pedido que hagan relacionado con la introducción al bodegón, me han dicho que por favor, profe, puede repetir, hay alguna gente más que han ingresado de nuevo, sí, gente nueva han ingresado, quieren que les haga como un breve resumen relacionado con los bodegones, por qué el bodegón, por qué la escala de grises, por qué los lápices de colores, entonces creo que hay que poderse en el lugar de las otras personas que se han inscrito nuevamente en los cursos y me han pedido de la manera más con medida que por favor nuevamente les repite la clase. Entonces he preparado diapositivas, sí, para indicarles y entrar a una, como que una pequeña introducción teórica con algunas imágenes para que vean algunos ejemplos de trazos y que por favor realicen en sus casas ese tipo de trazos que nosotros tenemos, sí. Hay que tomar en consideración que el dibujo se parte desde la línea, desde el punto, desde la mancha, entonces cuando llegamos al paisaje lo que nosotros hacemos es a base de manchas, a base de, como que con el lápiz vamos texturizando, vamos dando forma para nosotros crear, como se dice, algún tipo de bodegón o algún tipo de composición dentro del ámbito del dibujo artístico, sí. Entonces, continuamos, sí. Ya, lo que vamos a ver nuevamente, lo que vamos a retomar con las personas que han ingresado de nuevo a las clases, sí, es algo relacionado con el dibujo, sí. Como les decía, me pidieron que les haga una breve introducción rápida relacionada con el dibujo, me dicen que están muy atrasados, que recién se han enterado de los cursos, que no se van a ver en la página de la Casa de la Cultura, entonces para mí es un placer colaborar con las personas que se han dado ese interés por aprender, sí. Dentro de esta introducción al dibujo, lo que nosotros vamos a ver es qué es el dibujo, sí, qué son las líneas, qué son los trazos, sí, y vamos a ver también lo que son las formas. Entonces, podemos decir así que dentro del dibujo, tanto en el arte, el dibujo significa enseñar a dibujar, a aprender, como en la adivinación, figura o imagen ejecutada, en lo oscuro y claro, toma nombre de acuerdo al material con el que se hace. Es una forma de expresión gráfica que plasma imágenes en un espacio plano. Es lo que yo les venía diciendo a mis estudiantes en las clases anteriores, que todo dibujo, toda mancha, todo trazo, genera un lenguaje gráfico, genera una forma, genera un lineamiento en el cual se puede ver de una u otra manera esas características, que tiene el lápiz o cualquier tipo de material con el que se dibuje siempre y cuando sea blanco y negro, sí. La pintura está considerada dentro de las artes visuales, sí, anteriormente se le consideraba la pintura dentro de las artes plásticas o llamado también antiguamente las bellas artes que se sabían llamar. Entonces, hoy en día, por ejemplo, la pintura, el dibujo y la pintura, la escultura, la cerámica, está dentro de las artes visuales, llamándolo así. El dibujo se le considera como un lenguaje gráfico universal y ha sido utilizado por la humanidad para transmitir ideas, proyectos y en un sentido más amplio lo que es su cultura o las costumbres. Por ejemplo, si nosotros regresamos a la época de los primitivos, estamos hablando de la época de las cavernas. ¿Quiénes fueron los primeros artistas o las primeras personas? Fueron ellos los primeros humanos que empezaron a registrar sus puntos de vista, sus visualizaciones, sus ideas en los muros. Por ejemplo, tenemos lo que es la cueva de Altamira, que es un gran ejemplo en el cual se ve ahí lo que, digamos, está las representaciones artísticas mediante manchas, mediante trazos, ¿sí? En los cuales ellas utilizan el dibujo como una representación gráfica, llamados hoy en día como iconografías o ítomos, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Luego de eso, hoy en la actualidad hemos ido avanzando, artistas renacentistas, artistas de la época manierista, artistas de la época costumbrista, indigenista y así dentro de los estilos de los barbarios del arte, han ido evolucionando con lo que se fue formando desde el inicio, un dibujo de la figura humana a la perfección, con todo el canon correcto, la anatomía bien incluida. De poco a poco los artistas han ido como que hibridando, han ido mezclando, han ido rompiendo las reglas, en las cuales han ido creando dibujos de su manera, representaciones mediante cubos, mediante formas, mediante figuras. Sí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de Pablo Picasso, podemos decir así. Pablo Picasso era un gran artista, Pablo Picasso trabajaba bien la figura humana, Pablo Picasso era un gran estudiante de la anatomía humana, entonces, él al llegar a un nivel ya avanzado, decidió romper todas estas reglas del arte, pero estas reglas del dibujo y la pintura, para empezar a transformar, sí, y dar forma a un nuevo lenguaje gráfico dentro del dibujo y la pintura. Entonces, las obras de Pablo Picasso, por ejemplo, se encuentran dentro del cubismo, por la forma estructural, por la forma en la que él rompe todo este alineamiento del dibujo y comienza a generar a las figuras humanas dentro de cubos, formas y trazos. Entonces, tenemos otro ejemplo. Para los jóvenes, como les decía, las clases para principiantes, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, un trazo, sí, es un boceto lo que yo les decía, sí, muchos de mis estudiantes me seguían preguntando hasta ahora, profe, ¿qué es el boceto? Profe, ¿qué es el, qué es el boceto? Un boceto, entonces, aquí tenemos nosotros un claro ejemplo, sí, son dibujos totalmente lineales, sí, que no tienen absolutamente forma, que no tienen volumen, que no tienen luz y sombra, sino más bien simplemente son un dibujo, un lenguaje gráfico hecho simplemente con lápiz, nada más. Puede ser utilizado esferro, rotuladores, pero queda simplemente un lineal. Sí, acá tenemos otro ejemplo de dibujos, sí, sí, tenemos aquí solo el lineal, la forma de utilizar el lápiz para generar bocetos, que es la palabra correcta para realizar este tipo de dibujos de animales, sea de plantas, sea de personas, sea de bodegones, entonces, un boceto lineal, recordemos nuevamente que es un dibujo simple, un dibujo simplemente hecho con el trazo sea lápiz, rotuladores, ferros o cualquier tipo de material que no tiene volumen, que no tiene forma y que no tiene luz y sombra, simplemente dibujo lineal, nada más, sí. Para llegar al dibujo nosotros tenemos que entender la línea y nosotros tenemos que comprender por qué razón se da la línea, sí, por ejemplo, a los estudiantes de arquitectura, justamente se me acordaba por un sobrino mío, para llegar a hacer unos trazos bien rectos dentro del ámbito de la arquitectura, o sea, cualquier dibujante que quiera dibujar casas o cualquier tipo de paisaje urbano, lo que tiene que aprender para empezar a tener un buen manejo de manos, de no asentar mucho la mano en la forma de la línea, líneas rectas, la mano alzada, sin asentar mucho el lápiz, entonces para conocer la línea nosotros tenemos que basarnos en la forma también en la que se genera ese trazo, sí, entonces aquí al hablar del dibujo nos dice que la línea es el medio gráfico fundamental para representar las formas que nos rodean y las ideas creando un lenguaje que no necesita palabras, es el elemento visual más importante del dibujo, la línea puede formar distintos grupos dependiendo por su forma y también por su robustez o rigidez, dependiendo qué tan asentada sea la línea, qué tan no asentada sea la línea, se va generando su código, si son líneas suaves, si son líneas delgadas, simplemente son unos dibujos limpios, suaves, sí, pero cuando son unas líneas totalmente bien asentadas, qué genera, si ven, es rígido, es robusto el dibujo, por qué razón, porque su trazo es bien grueso, hay que saber en qué momento nosotros asentamos el lápiz, hay que saber en qué momento no asentamos el lápiz, sí, y también otra respuesta también es el tipo de número de lápices que nosotros utilizamos, sí, para los estudiantes nuevos que han ingresado, el tipo de número de lápices que utilizamos es desde el 2H hasta el 8B, sí, hay que recordar que para realizar los bocetos podemos utilizar un 2H, un 3H hasta un HB, sí, incluso se puede después de un tiempo utilizar un 2B, pero siempre y cuando nosotros tengamos una buena práctica en el manejo del pulso, no asentar las líneas, no generar mucho, muy asentada una hoja, porque eso genera que luego después de querer dorar el dibujo o cualquier otro tipo de trabajo que estemos haciendo en bocetos, nos genere conflicto en el querer eliminar las líneas que nos salieron mal o las líneas totalmente ya exageradas que nos he hecho provocar, sí, entonces vamos por ahí, sí, aquí nosotros tenemos un ejemplo de línea, recordemos que la línea es inicia de un punto, la línea es la, como ustedes me dicen, la línea es el inicio de puntos, sí, por ejemplo aquí podemos ver en nuestras diapositivas, que tenemos el punto A y el punto B, sí, y va claramente, va siguiendo las rayitas del álbum, pero si nosotros generamos un solo trazo, ya no es A y B, sino ya se convierte en una línea, entonces por ahí nosotros vamos entendiendo el valor y el significado de la línea, sí, así como la línea se genera en, sea horizontal o sea vertical, sea recto, también la línea se puede como que entrecruzar, se puede convertir, se puede formar o deformar la línea, sí, que eso es lo que nosotros, que estamos recién aprendiendo a dibujar, aspiramos, sí, mediante los trazos que nosotros hemos venido haciendo en los cuadernos, lo que nosotros hacemos es, de alguna vez que hicimos líneas rectas, empezamos a desformar la forma de la línea, con qué finalidad, con la finalidad de empezar a darle figurismo o composición a cualquier tipo de objeto que nosotros vemos o visualizamos, ejemplo, nosotros aquí tenemos un ejemplo de unos dibujos de unas aves, sí, entonces aquí podemos ver claramente que no se alzó el lápiz, sino se fue siguiéndose relacionado con la forma que tiene el animal, y en este caso también se puede ver que la línea se desformó totalmente, ya no es línea recta, ya no es línea inclinada, ya no es horizontal, ya no es vertical, sino esta línea ya va teniendo desformaridades, va generando una idea, va generando forma, que eso es lo que nosotros queremos llegar, para entender un poco más el lenguaje gráfico con el libro, sí, una vez que nosotros hemos venido realizando, esto también va para mis estudiantes, con mis estudiantes que hemos venido haciendo en las transmisiones del vivo, hemos venido generando líneas, trazos, manchas, sí, entonces hay que irle entendiendo por qué razón la línea, sí, qué generamos con la línea, qué llegamos con la línea para que ha demostrado, sí, ahora vamos con el trazo, que eso es lo más interesante incluso, que esto es como suele decir el dicho, como rosario en el cuello, sí, el trazo hace referencia a las líneas con las que dibujamos, que era lo que nosotros hicimos anteriormente, sí, existen diferentes tipos de trazos, existen diferentes tipos de formas de trazos, que eso cada persona que le gusta dibujar y da, como decir, descubriendo a pasar de los días, mientras va practicando, sí, he tenido yo compañeros, por ejemplo, de universidad, estamos hablando de Paul Castro, por ejemplo, que era un amigo de la universidad, que ese muchacho es increíble con el rotulador, es una de las personas que le gusta el puntillismo, el trazo que él utiliza, es un trazo totalmente distinto, es de este estilo, su forma de ser, sí, entonces, por ejemplo, este muchacho lo que hace es ir generando algunos tipos de dibujos, pero ya con su estilo, sí, él llegó a un punto en el que el trazo lo convierte ya en su estilo, y él comenzó a ir generando en sus luces y sombras mediante puntos, mediante manchas, mediante líneas, mediante trazos, sí, otra de las cosas también lo que nos lleva a conocer el trazo es la expresividad, sí, si nosotros creamos un trazo, nosotros expresamos mediante el trazo lo que queremos para entender en el dibujo, sí, llegando a ser también una línea espontánea, libre y artística con la que se puede dibujar, incluso podemos aportar un carácter, personalidad y expresividad al dibujo, muchos psicólogos han dicho que dependiendo como una persona dibuja, o dependiendo como una persona escribe, o dependiendo como una persona realiza cualquier tipo de actividad dentro, al utilizar el lápiz, se muestra su personalidad, entonces, suele decir que mientras, como, como dibuja la persona es esa personalidad, sí, entonces, siempre yo les he dicho a mis estudiantes, a los niños, sí, que los dibujos tienen que ser limpios, tienen que ser suaves, tienen que ser muy asentados, como es la persona, es el dibujo, y si yo presento un dibujo manchado, me da a entender que soy una persona, en pocas palabras, que, desasiada, digamos, sí, entonces, siempre hay que tener en cuenta todas estas pequeñas, eh, recomendaciones, aquí por ejemplo, podemos ver unos ejemplos de trazos, horizontales, verticales, inclinados, sí, aquí vemos, incluso en las imágenes se ve cómo se utiliza el lápiz con la mano, que eso es lo que cada uno de ustedes tienen que realizar, sin utilizar reglas, sin utilizar absolutamente nada de ayudas, que no salgan las líneas rectas, no, sino más bien, la idea es, que a mano alzada, vayan generando distintos tipos de trazos, estos tipos de trazos, al igual que los que están acá, nos ayudan, a que vayamos teniendo un poco más, de funcionalidad de la muñeca, ayudar a que seamos un poco más suaves, como usted va a decir el dicho, a soltar la mano, a soltar la muñeca, conocer de que, de que que en el dibujo seamos más rápidos, no estemos, como decir, nerviosos de querer dibujar, sino más bien, que nos vayamos directo al grano, al dibujo, a la composición que estamos haciendo, o estemos lleno a hacer, entonces, para llegar a hacer un dibujo, un boceto, un retrato, un paisaje, o algún estilo arquitectónico, por ejemplo, lo que nosotros tenemos que empezar a conocer y practicar es este tipo de trazos que se están mostrando en la composición, líneas rectas, inclinadas, horizontales, verticales, puntos, texturas, con la finalidad de que nosotros vayamos mejorando el curso de nuestra vida, ¿si? Una vez que nosotros hemos tenido todo este tipo de ejercicio, todo este tipo de práctica, lo que nosotros luego conocemos, es la forma, ¿si? ¿Qué es la forma? Es la apariencia de todo lo que vemos, sea dibujo, sea escritura, sea un objeto, sea en persona y sea en animal, ¿si? Ejemplo, lo que nosotros vimos de rato, voy a regresar a las diapositivas anteriores, aquí, la línea se generó mediante un trazo, y ese trazo, ¿qué creó? Creó una forma, entonces, esta forma, ¿qué es? En este caso, son felícanos, son animales, ¿si? Son aves, entonces, por ahí va la idea de lo que nosotros tenemos que empezar a realizar, una vez que nosotros hemos realizado, hemos conocido la línea, hemos conocido el trazo, estamos ya viniendo a lo que es conocer la forma, ¿si? La forma se agrupa en bidimensionales o planas, ¿si? Las bidimensionales son las que tienen luz y sombra, ¿si? Las bidimensionales son las que simplemente están plasmadas en una hoja, ¿si? Y las planas son, en este caso, los bocetos, como yo les decía de hace rato, los bocetos, un dibujo lineal, nada más, ¿si? Al igual que pueden ser considerados por su ancho o por su altura, y las tridimensionales, en este caso, como les decía, la escultura, que va a algo que nosotros podemos ver, pero también nos podemos tocar, ¿si? Si es que nosotros hacemos una pintura, y esa pintura tiene luz, fondo y forma, y también volumen, ¿qué es lo que nosotros simplemente hacemos? Solo vemos, pero con los ojos visualizamos la profundidad, pero no le podemos tocar. Entonces, al hablar de tridimensionales, en este caso, una pintura de alto relieve, les pongo un ejemplo, las famosas pinturas de alto relieve de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, que suelen vender en todo lado, o de la última escena, que suelen tener casi la mayoría de personas, en las cuales están los personajes, Jesús y los discípulos, sobresalidos de la pintura. Entonces, eso llega a ser una escultura, pero también llega a ser una pintura, porque hay veces que ese tipo de trabajos son totalmente retocados con pintura, llega a tener ya un poco más de volumen, llega a tener incluso ya lo que es, alejándose del dibujo, alejándose de la pintura, entra lo que es ya tradicional, o llamándose de dominio escultorio. Siempre, como son principiantes, es indispensable que nosotros empecemos generando dibujos de formas, como esferas, como triángulos, como conos, como cilindros, como cubos, como rectángulos. Entonces, nosotros vamos por aquí. Tanto en el dibujo artístico, como en el dibujo arquitectónico, es indispensable que nosotros conozcamos las figuras geométricas, las famosas figuras geométricas. ¿Por qué razón? Porque las figuras geométricas, a más de ser representadas en bocetos planos, la complejidad está en cómo nosotros lo estructuramos y cómo nosotros desarrollamos el dibujo a mano alzada, sin utilizar regla, ni mucho menos utilizando compás, ni mucho menos utilizando absolutamente nada, de trampas que nos pueden ayudar a que las figuras geométricas nos salgan exactas, sino más bien que ese tipo de formas de figuras geométricas sean realizadas con la mano. Es ahí cuando vamos entendiendo todo el proceso que nos hemos tenido con el dibujo, con el trazo, con la línea y con la forma. Hemos llegado aquí, a este punto, en el cual nos retamos cada día a empezar a generar figuras geométricas, para después de haber desarrollado estas figuras geométricas, ahí sí, y a romper esta barrera y empezar a generar trazos diarios. Han habido preguntas, han habido dudas de mis estudiantes, y han dicho, profe, pero no podemos ser tan rectos. Obviamente, eso es entendido. Entonces, nosotros vamos a estas formas básicas. Para llegar a lo que está aquí, nosotros rompemos esas formas lineales, esas formas rectas, esas formas bien redondas, y empezamos a ir generando a mano alzada este tipo de trazos, con la finalidad de en algún momento nosotros llegar a ese tipo de líneas. Aquí nosotros tenemos unas formas básicas, que simplemente son planas, que es lo que decía en el diapositivo anterior, el dibujo plano. Aquí tenemos un breve ejemplo básico, simplemente son dibujos planos. Está una esfera plana, está ahí la forma de la una cara de un cubo, está la una cara de un triángulo, y está en un lado, yo que sé, de un óvalo, de un óvalo, ¿sí? No hay que preocuparse si es que no sale mal, no hay que preocuparse si es que a lo mejor no salió otro orfiro, o si es que a lo mejor hubo problemas en el momento de, yo que sé, de realizar el trazo, sino más bien hay que tener en cuenta el esfuerzo y la dedicación y la forma en la que utilizamos. ¿Sí? Eso es lo más recomendable, eso es lo más, digamos así, principal para resolver las ganas. Entonces, la cuestión es seguirla haciendo. Siempre han habido dificultades en desarrollar un círculo, por ejemplo. Mientras más vamos rayando, mientras más vamos manchando, lo mejor nos va saliendo ese círculo y la idea es de generar ese tipo de vida. Para los niños, ¿sí? Los niños, en este caso, han ido generando su trazo, han ido generando su línea, han ido generando su forma, y lo que están ahora, por ejemplo, aquí hay unas imágenes, aquí hay unos ejemplos, que aquí el niño rompe ya su forma de las figuras geométricas y convierte en un lenguaje gráfico, artístico, visual. Por ejemplo, tenemos la forma de una guitarra, se puede decir que el niño utilizó, yo que sé, un rectángulo y dos pequeños, una esfera y una semisfera. En la parte del rostro igual, el niño, ¿qué es lo que hizo? Utilizó la parte del círculo. En el avión igual, utilizó triángulos, utilizó óvalos. En acá se utilizó triángulos cuadrados, ¿sí? En la parte del árbol que se ve, el niño, ¿qué es lo que hizo? El niño empezó a ir generando en manera de zig-zag. Igual el barco, que son aviaciones de triángulos. El perro que se ve ahí, igual. Son triángulos, son cuadrados, son rectángulos. Entonces, por ahí va el niño ya empezando a ir generando su propio vocero. Y como último ejemplo, se da la prisión de la mariposa, que es a base de pequeñas circunferencias, óvalos, cuadrados, líneas. Entonces, va por ahí, ¿sí? Esto de aquí es para los niños, que tienen unos seis, siete años. Incluso, para niños de cinco, seis años también, que eso es válido, ¿sí? Que igual también me pidieron algunos padres de familia, de favor, que nos ayuden en este tema de aquí. Entonces, por aquí está ya indicado, ¿sí? La clase anterior, les decía yo, que si un niño pinta el sol de negro, o si un niño pinta el cielo de rojo, o si un niño pinta el cielo de negro incluso, o cualquier otro color, o las estrellas le pinta de amarillos, o el árbol le pinta de blanco, no lo sé. Como padres tenemos que nosotros dejar que ellos hagan a su manera. ¿Por qué razón? Porque es ahí cuando un niño lo hace inconscientemente con su consciencia, ¿sí? En el momento que nosotros lo estamos, como decir, frenando a que no lo haga, porque no es así, es justamente el momento en el que el niño rompe sus expectativas, y simplemente se vuelve uno más del montón. Aquí hago referencia con eso, que se hace una persona fría, una persona sin creatividad, una persona sin talento, y más allá de eso, una persona que ya refiere de una vida. Señores padres de familia, hay que tener en cuenta que nuestros hijos, lo mejor de todo es su sencillez y su naturaleza en el dibujo, y que eso es lo más básico, más allá de que conoces sus líneas y trazas en el dibujo, que eso aumenta mucho, ¿sí? Y como último, nosotros tenemos aquí una gran diferencia, ¿sí? También es algo que me han venido preguntando en el transcurso de las clases, por WhatsApp me han preguntado, me han dicho profesor, yo tengo una pequeña inquietud, tengo una duda, sabe que mi hijo hizo de dibujar sus bodegones, pero no le gustó porque estaba muy plano, así quiso hacer de pintar, el transcurso de la profe ahí le dice que pinte, está muy bien, si es que se aburrió de ver sus dibujos planos y quiere pintarlos, pues que lo haga, ¿sí? De eso no hay ningún problema, ¿sí? Pero también hay que tomar en consideración ya a los niños, vamos hablando ya jóvenes de 12 años en adelante, vamos a tener dos sumas diferencias entre dibujar y pintar, ¿sí? Dibujar y pintar no es lo mismo, ya que lo uno se diferencia de lo otro, ¿sí? Sea por su naturaleza física, el dibujo es un subconjunto de las manifestaciones artísticas conocidas como pintura, pero no forma parte de la pintura como técnica de representación. ¿A qué hace relación a eso de que no se utiliza colores, no tiene colores contrastados, no tiene diferencia de colores, sino más bien en el dibujo existe dos tipos de colores, incluso se podría decir uno que es monocromático, que estamos hablando del blanco y negro, ¿sí? Pero en la pintura cambia ahí su forma el dibujo, porque en la pintura hay que tomar en consideración de que el blanco y el negro no existen en la pintura, ¿sí? En el ámbito, vuelvo y repito, siempre he estado ahí en contra de esto, por ejemplo, en las escuelas y en el colegio, nuestros profesores nos han hecho que utilicemos el negro y el blanco para dibujar y pintar, pero la realidad es que dentro del dibujo artístico y la pintura artística el blanco y el negro no existen, simplemente son colores neutros, nada más, ¿sí? Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que diferenciar, ¿sí? El dibujo es el arte de representar gráficamente objetos sobre una superficie plana, ¿sí? Ahí va la cuestión, nosotros tenemos un papel en blanco, tenemos una hoja en blanco y esa hoja en blanco no significa nada, pero en el momento en que utilizamos un lápiz, un esfero y nosotros convertimos y hacemos de graficar y dibujar, ahí se convierte ya en un dibujo artístico, un dibujo arquitectónico, dependiendo de cómo... o decorativo, dependiendo de cómo lo ustedes quieran hacer, ¿sí? Esta de aquí, a más de simplemente ser solo dibujar, que dibujar es muy complejo y la verdad, el mundo del dibujo es totalmente bien amplio porque hay muchas cosas en las cuales nosotros tenemos que aprender y en algún momento nos hablamos de eso, ¿sí? Es base de toda la creación política. Si no... Una vez conversábamos con algún profesor y nos decía si no hay un buen dibujo, no hay una buena pintura. Y si no hay una buena pintura, quiere decir que el dibujo es todo molécula. Entonces, primero, para llegar a lo otro, tenemos que nosotros aprenderlo. Aprender a dibujar, aprender a generar un buen trazo, aprender a educar la vista, que nosotros llamamos a decirnos del arte, a que llamamos eso, a que vayamos nosotros siendo más exactos en las perspectivas, en la visualización, en las dimensiones, en las formas, en las texturas, en los trazos, que nosotros hacemos en el dibujo, ¿sí? Más allá de eso, también el dibujo es un medio convencional que nos ayuda a expresar la forma de un objeto mediante líneos y trazos, que es lo que yo les decía. Para que exista forma, debe existir línea, y para que exista línea, debe existir un trazo. Entonces, por ahí se va la creación del dibujo, ¿sí? Y en la pintura, la estructura de los planos se logra mediante masas coloreales, que es lo que les decía, ¿verdad? Aquí cambia, que es lo que nosotros vamos a ver ya la otra clase, aquí cambia la cuestión de la pintura. En la pintura ya se utiliza colores, ¿sí? En la pintura ya se utiliza, más allá de eso, se utiliza los pinceles, se utiliza agua, se utiliza pinturas mismas, ¿sí? Depende de qué tipo de pintura usemos para llegar. Las técnicas de pintar y dibujar pueden ser confundidas, porque las herramientas son en ocasiones las mismas. Sin embargo, la técnica es distinta. Pintar involucra la aplicación de pigmentos, generalmente mediante el pincel, que es lo que les decía, que son esparcidos sobre un lienzo, sobre una hoja, o sobre un cartón, o sobre un pedazo de tabla, dependiendo en qué sea dibujado. Y el dibujo es la delineación de una superficie, generalmente, que se utiliza sobre un papel. En otras palabras, el acto de pintar utiliza la mancha como recurso comunicativo, mientras que el dibujo utiliza la línea, que es lo que les venía también diciendo. El término dibujar también surgiría en procesos distintos de pintura. El dibujo es generalmente explotatorio, con énfasis principal en observación. Solución de problemas y composición. En contraste, la pintura tradicional es generalmente la ejecución y acabado del dibujo mediante la inserción de pigmentos. Entonces, eso, vayamos teniendo un poco más en cuenta. Algo más relacionado con el dibujo y relacionado con el pintura. Entonces, vamos por ahí. Otra de las cosas también que me pidieron algunos padres de familia que les ayude, es relacionado con el bodegón. Algunos niños han avanzado su trabajo simplemente viendo las clases, pero nuevamente me han pedido que les ayude y, como decir, repitiendo porque no han entendido y quieren como que sea un poco más, digamos así, entendida en las clases. Y, como les decía, está ahí muy correcto. ¿Sí? Con mis otros estudiantes han venido trabajando lo que es bodegones, ¿sí? Mediante líneas, mediante clases, mediante formas. Entonces, por ahí va la cuestión del dibujo. ¿Qué es el bodegón? El bodegón también es conocido como naturaleza muerta. Es una obra de arte que representa animales, flores u otros objetos que pueden ser naturales. Sea frutas, sea comida, sea plantas, rocas, conchas, etc. Lo que sea utilizado por el hombre. Sea en cocinas de cocina, de mesa, sea de casa, antigüedades, libros, joyas, monedas, etc. ¿Sí? En un espacio determinado. Por eso, un bodegón es la representación al lápiz o a pintura de todos estos objetos, o cualquiera de estos objetos que nosotros encontramos en el mundo. ¿Sí? El bodegón también llamaba naturaleza muerta. Aparece como género pictórico independiente en el siglo XVII. Antes, los objetos inanimados, como flores o frutas, formaban parte de composiciones de otras temáticas. ¿Sí? La reforma protestante, por ejemplo, es la clave del desarrollo del bodegón. El mecenazgo de las obras de temáticas religiosas. Aparece. Y los artistas de los Países Bajos empiezan a pintar escenas de la vida cotidiana. Retratos, paisajes, vistas de ciudades y, por supuesto, algunos de los demás hermanos. En estas últimas, los artistas tenían una libertad total para escoger los objetos que quisieran. Así, estas obras se convirtieron en un magnífico medio de experimentación técnica en el que hacían estudios de color y prácticas de sus calidades. Dado el éxito de experimentación, el bodegón pronto llegó a Italia y de ahí a los países de España. Es seguramente uno de los fenómenos artísticos más revelantes del paso del nacimiento al barrio. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de bodegones. ¿Sí? Porque igual no entendían y mucho menos tenían, como decir, conocimientos sobre el bodegón. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos un bodegón de Peter Klins. ¿Sí? Y en el lado, jugando, en el lado izquierdo, tenemos una obra de Juan Sánchez Catán. ¿Sí? Entonces, va por ahí el bodegón. Los artistas de la época desarrollaron sus trabajos de manera realista, en los cuales, denominado su forma, denominado su técnica, denominado más allá, su uso y su forma de lápiz y pincel. ¿Sí? Entonces, por ahí. Otro ejemplo que nosotros tenemos aquí es de Caravaggio, Miguel Ángelo de Caravaggio. ¿Sí? Esta obra se pinta de 1599, desarrollado con técnica Lollio. Entonces, podemos ver aquí otro bodegón, ¿sí? Que es que igual hemos venido con él. Pero la idea de nosotros, como yo les decía en la clase anterior y en clases anteriores a mis otros estudiantes, que la idea del bodegón de nosotros es primero desconocer mediante el dibujo. ¿Sí? Entonces, nosotros hemos venido ya desarrollando dibujos lineales, pero para irle dando forma, para ir dándole volumen, e ir entrándole ya un dibujo artístico, nosotros tenemos que conocer por la escala de gris, que eso es lo que muchos se olviden, y mis estudiantes incluso, ya hay estudiantes que han estado ya años cursando conmigo las clases de dibujo y pintura de la Escuela de las Artes, se olvidan de practicar. A veces pensamos que ya es simplemente algo de un ejemplo, como chuta, ya simplemente voy a hacerlo porque ya una semanita y de esto me olviden. La escala de grises es sumamente indispensable hasta cuando el niño, joven, las personas que le usan dibujos aprendan a generar un embasaje. Una escala de grises o valor dentro del contexto de las datos gráficas y de la educación artística es el sistema ordenado y gradual que cubre un rango limitado de valores de luminosidad entre el blanco, el gris y el negro. El número de valores que abarcan la escala de grises es variable dependiendo del uso que se le vaya a dar, aunque suele ser una cifra baja y sencilla de manejar entre 3 y 10 valores. Por cuestiones prácticas, la escala de grises es más simple y lleva de 3 valores que va al blanco, el gris y el negro, seguida por la de 5 valores que es el blanco, el gris claro, el gris medio y el gris ocultivo. Y el último valor que son propuestos es el 9, nosotros tenemos este ejemplo. La escala de grises que quiere decir que va desde el negro, va al color medio y va al blanco. Aquí tenemos otro ejemplo de escala de gris, de valores tonales. ¿Sí? Nosotros tenemos el negro y el blanco, que como les decía, que son inventos del dibujo, que son los más importantes. Y del blanco y el negro existen ya subcolores, submonocolores, que van generando una síntesis aditiva, digamos así, una síntesis que va de la oscura, claro. ¿Sí? Los tonos ahí, lo que va teniendo ahí en el bodegón es indispensable que nosotros sepamos con ese tipo de cosas. ¿Sí? Al conocer nosotros la escala de grises, nosotros empezamos a ir generando luz y sombra en los objetos o figuras geométricas que nosotros tenemos. Es aquí un ejemplo de una esfera en el cual nosotros dividimos a esta luz y sombra en 5 fases, que es la luz, medio tono, sombra propia, reflejo, sombra proyectada. ¿Sí? Aquí nuevamente vemos en el medio que nosotros tenemos la escala de grises. Nosotros tenemos el negro, sí, luego sigue el número 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1 y ahí tenemos al lado. Entonces con el lápiz nosotros buscamos la manera de ir generando ese tipo de trazos que nos permitan ir degradando el dibujo. ¿Sí? 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 los ejemplos de escala de grises? Los ejemplos de luz y sombra. Nosotros nos vamos adentrando ya en lo que es un bodegón a blanco y negro, trabajado con los lápices. ¿Sí? ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, y aquí están algunas vasijas, unas ollas, está incluso un cuenco con un pedazo de pan, si se puede decir. Entonces aquí se ha estudiado ya un estudio de luz y sombra. ¿Sí? Nosotros qué es lo que hemos hecho, hemos utilizado esta escala de grises que tenemos aquí, esa escala de grises que nosotros tenemos en esta imagen, para ir generando las tonalidades. ¿Sí? Por ejemplo, en el cuenco que tenemos acá abajo, si nosotros regresamos a la imagen anterior, esta escala de grises está de negro. Queremos decir que este pequeño pedazo de oscuro que está aquí pudo haber sido este color. ¿Sí? Si nosotros tenemos esta parte del pan, digamos así, este pedazo de acá, pudo haber sido, yo que sé, el color de acá. ¿Sí? Entonces, por ahí se va la idea de ir generando e ir utilizando la escala de grises. ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, un brillo alojado. ¿Sí? El reflejo, digamos así, la luz. ¿Sí? Aquí tenemos la sombra alojada. Tenemos la penumbra. ¿Sí? Tenemos la parte de la sombra. Entonces, por ahí va la cuestión de ir dibujando y la importancia de la escala de grises en el dibujo. Otro ejemplo que tenemos aquí. ¿Sí? Por ejemplo, es el estudio de una olla, el estudio de una botella y de una copa. ¿Sí? Y de los dibujos. Y de los dibujos. Pues se puede ver claramente que la copa y la botella son de vidrio y la olla también contiene brillo. Pero, pues, podemos decir que puede ser el estudio de cerámica. Y claramente vemos que esas pueden ser unas dudas. Por su forma. Por su textura. Por su volumen. Y por su velocidad. ¿Sí? Entonces, tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, un poco más suave. ¿Sí? Ese de aquí es un dibujo que yo lo había desarrollado. Es un dibujo que lo realicé en algún momento. Entonces, quería registrarlo para que se vea claramente. Aquí, por ejemplo, aquí son naranjas. Entonces, podemos ver cómo se ha estudiado su luz, su sombra, su brillo, su sombra alojada, su contraste, su reflejo y todo. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos por ahí. ¿Sí? Y eso sería, digamos así, todo lo que hemos podido llegar un poco a que vayan conociendo, digamos así, el trabajo. ¿Sí? Hemos hecho una pequeña, ¿cómo se diría? Una repetición de lo que hemos venido viendo con mis otros estudiantes. Entonces, si es que existe alguna pregunta, por favor, espero que me pregunten. ¿Sí? Igual estaré aquí para cualquier inquietud o cualquier duda que tengan. ¿Sí? Lo que sí les voy a comentar que para la próxima clase, nosotros vamos a utilizar ya las pinturas de color. ¿Sí? Por favor, vamos a utilizar la pintura blanca, vamos a utilizar pintura negra, vamos a utilizar la pintura amarilla, la pintura roja y el azul. ¿Sí? Y el amarillo, por favor. ¿Sí? Estos colores son los que vamos a utilizar para la siguiente clase. Vamos a introducirnos ya a la pintura, a ver lo que son colores primarios, colores secundarios, para luego ya desarrollar trabajos con la pintura. También vamos a utilizar pinceles. ¿Sí? Los pinceles que nosotros vamos a utilizar son pinceles planos y redondos, como el 2, 4, 6, 8 y 10, en planos y en redondos. ¿Sí? Por favor, ya les voy a dejar un mensaje yo en el WhatsApp a mis estudiantes para que hagan de anotar. ¿Sí? Y para las personas que están viendo la transmisión, por favor anoten, ya nuevamente les repito, la pintura que van a utilizar es el blanco, el negro, el rojo, el azul y el amarillo. ¿Sí? Son esos cinco colores que nosotros vamos a utilizar. De esos cinco colores que nosotros tenemos vamos a sacar subcolores. Vamos a sacar colores primarios, secundarios, incluso después podremos sacar colores terciarios. ¿Sí? Y vamos a utilizar también las cartulinas que también se puede trabajar ahí. ¿Sí? Y eso sería, digamos, así todo. ¿Sí? Entonces, nos vemos la próxima clase y gracias por haberme entregado los trabajos. Estuve revisando hoy día, estuve revisando ayer incluso también porque me habían enviado un poco atrasado. Pero están viendo todo. ¿Sí? Y a las personas, por favor, que recién ingresaron a las clases, a las personas que se escribieron y me escribieron también, estamos igual y contando. ¿Sí? Cualquier inquietud, cualquier duda soy para solucionarles y también para ayudarles. ¿Sí? Eso sería todo. Un gusto saludarlos. Espero que me disculpen por el tiempo de conexión. ¿Sí? Sí. Se me viene un poco medio complicado. Espero que, esperemos que los que hayan este problema no se generen en la otra. Y estamos en contacto. Saludos para todos. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Adiós.